hola amigos aquí silvia transmitiendo desde el pedacito de cielo el día de hoy vamos a realizar una visita importante y si me acompaña vamos a ir a un lugar donde todos los cultivadores de guatemala hemos llegado cuando iniciamos con nuestras colecciones se las dejo de tarea a ver si adivinan a quién vamos a visitar hoy acompáñenme pues a esta aventura hacer esta visita y divirtámonos juntos aprendiendo conociendo y pues viendo tanta planta hermosa y es que fíjense que el clima no ha sido el idóneo hemos tenido temporal todos estos días vean qué tránsito el que hay como toda urbe esto es de enloquecer pero aquí vamos señores el tránsito de verdad está increíble la voy acá avanzando pero llevo casi media hora espero no se me desespere la persona así que continuamos caminando hacia nuestro destino toda esta área de la zona 13 para que puedan ya tener una pista de adónde vamos si señores vamos justo ahí donde se están imaginando todos los que vean este vídeo se van a emocionar quien no recuerda con alegría los suculent fest y aquellas ferias allá cerca de la zona 9 muy específicamente en la plaza lorenzo todos empezamos nuestras colecciones visitando este maravilloso lugar que siempre se ha encargado de organizar lugares y aquí nos encontramos señores entrando ya a nuestro lugar que es ahí justamente sí señores venimos a estabios bonsai el día de hoy y es que sí señores vamos ahorita a visitar a gustavo en estadio y vamos a deleitarnos la vista con estas maravillosas plantitas amigos ya nos encontramos en este maravilloso lugar estadios bonsai estamos con gustavo qué tal gustavo cómo está qué bueno verlo después de tanto tiempo ya teníamos bastante de jóvenes por acá pero siempre recordamos con mucha alegría todos los momentos que hemos compartido con todo lo que ustedes nos han enseñado y vendido en todo este tiempo cuénteme cómo empezó estadios pues fíjese que estadios era una inquietud que tuve hace aproximadamente unos 18 o 20 años durante mucho tiempo tuve mucha inquietud por hacer bonsai y en algún momento me topé con que no había macetas en guatemala macetas para bonsai entonces yo miraba las fotos de internet y decía yo quiero una de esas entonces empecé a buscar quién la replicaba conseguí una y se la llevé a una persona que trabajaba cerámica pero ella me dijo mire yo le puedo trabajar pero solo por mayor porque si me pide tres solo se las tendría que darme caras entonces entonces la repliqué la replicamos ella me dijo si usted me pide una cantidad entonces yo me junté con varios no había más ni que hacer yo participaba en un foro y ahí no me yo les hablaba a la gente y les decía que tenía macetas los miraba ahí pero no les quería decir nada que yo sí ya bonsai también solo los miraba para conocer entonces de alguna manera vi que había madres bastante guatemaltecos y los años y yo se les empecé a decir que si estaban interesados en las macetas porque yo la señora me lo dijo a mí llorando que iba a cerrar su negocio porque ella vendía tazas entonces este le hablaba el día 10 y estaba viniendo de otro país a 4 tetzales entonces este claro le botaban el negocio si ella tenía 20 años y me lo cortó llorando entonces este yo le dije voy a ver que puedo hacer pero me fui huyendo un poco porque dije yo tenía que comprar una docena o a 20 macetas para poder ayudar claro por ahí empezó la inquietud y ahí empecé a de repente me empezaron a llamar de viveros pidiéndome macetas vendí en varios viveros durante bastante tiempo a pesar de que yo me dedicaba al área de informática ah o sea nada que ver nada que ver con las suculentas o las plantas sin nada que ver había mucha inquietud siempre en mí pues se fue generando esa inquietud hasta después que empecé a crear un estilo de maceta muy particular de guatemala entonces esa maceta llegó a otros países y en otros países un famoso youtuber la mostró y dijo las macetas de bonsai de guatemala y todos buscando las macetas de bonsai de guatemala para que nos la pagamos usar si 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 tengo por aquí algunas esta es la maceta que logramos replicar tratando de 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 crear alguna especie de estilo de bonsai qué precio ciudad de maceta por dios le pusimos bonsai guatemala le pusimos entonces qué linda hicimos varios estilos ala guau vamos a ver qué belleza de maceta de verdad es una preciosidad y tiene un montón de glifos y glifos mayas glifos mayas claro guau qué increíble vean qué preciosidad de maceta con glifos maya con glifos mayas es una verdadera obra artística así fue como me empezaron a meter de bien porque yo no yo realmente no era que yo lo tenía planeado porque me empezó a empujar eso me sacaban del trabajo para que les entregara dos macetas o sea se empezó a meter de bien en este negocio actualmente siguen entonces incluyendo las macetas y se han difundido no? si se difundieron bastante como decirle que ve muchas macetas afuera de guatemala si pero ahorita lastimosamente esta es la última edición porque falleció la persona que me ayudaba en el proceso de corteo si pues si ala lástima si ojalá pueda alguien más que poder crear buenas macetas ay si preciosas esta bueno cuéntenos entonces ya se fue metiendo ya sabía usted hacer de bonsai yo estaba haciendo bonsai empezando a hacer bonsai preguntaba mucho en los foros era donde más participaba yo preguntando sobre bonsai si pues entonces posteriormente me fui metiendo y empecé a promover que nos reuniéramos porque yo miraba que habían clubes en otros países si había bastantes situaciones ahí que se daban para el aprendizaje del bonsai si entonces empecé a promover que nos reuniéramos con los amigos los dos tres que habían en ese foro que el foro era español ah que bonito entonces un amigo nos dio oportunidad de reunirnos en su casa y por ahí empezamos a reunirnos a empezar a trabajar a conocer sobre las diferentes técnicas que hay para hacer bonsai si pues excelente mire y en estos momentos da talleres da cursos porque los vi en unas fotos justamente no se y dije lo voy a aprovechar a preguntar si tenemos curso de hecho estamos sacando un curso básico cada dos tres meses dependiendo ahí como nos vayamos organizando con las actividades tenemos curso básico ah que bien, que bonito de repente me meto y cuénteme como fue entonces que empezó a incursionar en el mundo de las culetes fíjese que cuando inicié hace aproximadamente cuatro años sabía que iba a ser un poco difícil para mí porque el bonsai no se conocía mucho entonces yo ya venía años atrás haciendo exposiciones en centros comerciales donde me dieran un espacito me iba a poner un bonsai en la mesa si pues claro y entonces fui promoviendo a lo largo de todo este tiempo y después que logré que me dieran mi tiempo en el trabajo ah logré 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 poner una en la terraza allá donde en la plaza lórez en la plaza lórez si tan recordada nosotros bueno yo por lo menos empecé mis colecciones mi colección de suculentas y me fui nutriendo con todas con ustedes se recuerdan que pasaba acá y yo buscando y yo buscando hasta que se interpuso la pandemia si y entonces se metió en el mundo de las suculentas a las suculentas me metí porque estuve viendo que otras plantas me gustaban a mí las suculentas tenía afición por las plantas también en ese entonces no había muchas erradas entonces empezaron después de esos movimientos empezaron a ingresar bastante raras ya la gente empezó a producir a traer de otros países etcétera verdad pero vi por ahí una publicación de que se iban a reunir porque así se reunían para hacer intercambios ¿verdad? Don Edwin y la gente se iba se reunía para hacer intercambios iban a juntarse en la Plaza Berlín y yo como es mi ruta ¿verdad? me di cuenta que estaba en construcción y no se había nadie sabía entonces yo les dije miren la la plaza está cerrada pero yo tengo un espacio les ofrezco ahí un espacio empezaron a hacer realizarse las los intercambios y posteriormente yo yo llegaba a algunas exposiciones de la de la gente de las orquídeas ah y vi que hacían eventos bazares y ese tipo de cosas entonces me interesó y me inventé el nombre de supo y el pez si pues me decía la gente pero está con falta de ortografía pero es que así no me derecho de autor etcétera puse con una cera así pues ahí sí que sí porque de suculentas en Guatemala suculent festival definitivamente claro si entonces este por ahí empecé a invitar a a personas ¿verdad? de repente se volcaron todos y me pedían un espacio y entonces eso fue creciendo bastante ¿verdad? al punto que llegamos al punto que llegamos fue maravilloso ampliar nuestras colecciones con con la participación con la participación de todas las personas de todas las personas de todas las personas sí realmente todas las personas fueron las que enriquecieron esos eventos claro toda la participación de la diversidad de plantas que cada quien aportaba fue lo que hizo que ese evento creciera ¿verdad? mire y actualmente sigue vendiendo suculentas y ya no me volqué completamente a los bonsai por la cantidad de gente que se volcó a vender suculentas entonces dije yo voy a fortalecer lo que lo que realmente me apasiona aunque las suculentas también ahí están me gustan tengo mi colección claro y cuéntenos dentro del mundo del bonsai ¿cuánto tiempo le lleva a un arbolito llegar al tamaño adulto? ¿siempre el tiempo que le tomaría en la naturaleza o se acorta por su tamaño? todo depende del punto de partida uno puede partir de un árbol que puede ser recuperado de algún jardín que ya tenga algún grosor considerable para que pueda ayudar a transmitir que es un árbol de la naturaleza entonces conforme va pasando el tiempo vamos aplicando técnicas para poderlo que pueda transmitir el árbol que tiene mucho tiempo sí porque yo veo estos árbol que están acá los veo adultos o no son adultos relativamente son árboles jóvenes tienen creo que este por ejemplo tendrá uno sus 12 años si? 12 años y tiene si este fuera naturalmente dejamos que creciera tuviera las ramas rectas largas buscando extenderse ¿verdad? pero nosotros con la técnica de poda se lo aplicamos y vamos reduciendo incluso reduce la hoja de la planta del tamaño yo lo que he visto es que los frutos si tienen el tamaño natural ¿verdad? cuando dan frutos eso he visto a veces no se si eran naranjas o eran mandarinas y las naranjas y mandarinas del tamaño que es por el alcoholito vencido del tamaño sí se busca algunas especies adecuadas para hacer bonsai entonces por ejemplo en la línea de los cítricos por ejemplo hay uno que tiene los frutitos pequeños y las hojas más pequeñas entonces buscamos dentro de la toda la gama de la especie que hay buscamos plantas que tengan características para que puedan ser miniaturizados como alguna alguna de las especies tiene hojas más pequeñas por ejemplo en la línea de los cítricos el calamondín por el ciberámbrico y el calamondín es uno que parece limoncitos chiquitos pero que son acidísimos ¿verdad? esa especie tiene más características de poder ser bonsai por esas cualidades ok o sea que no cualquier árboles que pueda uno volver bonsai entonces no no hay árboles que tienen características propias que nos van a ayudar a hacerlo pequeño ¿verdad? sí pues excelente ah pues quedamos súper invitados a empezar a practicar pues a tratar de aprender sobre bonsais porque esto es un arte milenario tan tan hermoso pero si se quiere cierto espectáque cierto sí o sea no es nada más de de tu salón árbol sí se necesita mucho conocimiento de botánica para poder interactuar con la planta porque prácticamente es eso ¿verdad? comparado con un humano yo las compararía con un atleta de alto rendimiento no es una planta ornamental es es necesita cuidados intensivos para que pueda estar generando la salud que necesita en un recipiente tan pequeño mire y entonces eso me sugiere que cuando uno adquiere un bonsai debe de estudiar sus necesidades en cuanto a riego iluminación para ponerlo en lugar adecuado no solo meterlo en la casa de adorno ahí en la esquina y ahí se acabó es correcto es correcto ok se necesita ese conocimiento para poderlo mantener también por supuesto ah que lindo y aquí tiene estos dos entonces ¿tiene algún otro por ahí que podemos encontrar en pantalla? sí 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 claro este es un huachipilín un huachipilín ese es un árbol muy un árbol nacional un árbol nacional que lindo ay que lindo mejor no me lo vaya a soltar super perfecto que lindo ¿cuántos años tiene este este huachipilín? este tiene aproximadamente 18 años ay muy aparte es el trabajo que precioso el tiempo de trabajo como bonsai que hermoso árbol de verdad 18 años me está diciendo entonces 18 años precioso mire ese tronco leñoso precioso que tiene esa es una característica de la especie por eso es tan apropiado para hacerlo bonsai ok muy bien se llena de florecitas amarillas y le ha florecido este todavía no ah todavía no ¿cuánto tiempo tomarán en florecer o les afecta el haberlo convertido en bonsai? bueno tiene tiene uno que darle las condiciones para que pueda florear por supuesto si temperatura riegos hay que cambiar la forma de riego y como los riega los riega directamente al sustrato o ok sustrato totalmente hay que empapar totalmente el sustrato ok lo felicito mire es una belleza y esta belleza que tenemos acá es un bosque me dice es un bosque de rentri se llama es un árbol de pepén le dice tinto blanco ah porque se escascara en el tronco y sus hojitas son muy bonitas claro están hermosas son pequeñas un poco sabe que se me figura un poco el conacaste fíjese o sea las hojas son como las del conacaste es una acacia es una acacia ok mire que hermoso y tiene entonces acá uno dos tres cuatro cinco seis siete arbolitos si wow es una belleza mirenlo desde y este otro que tiene acá este es un es un es un olmo chino ajá es una especie muy buscada para hacer bonsai por la pequeñez de sus hojas claro si este lo acabamos de trasplantar a su maceta que es una maceta definitiva es una maceta de autor también ah ok si precioso también tiene hojas pequeñas eso veo verdad entonces podríamos deducir que para hacer bonsai se necesitan hojas pequeñas son características que uno busca troncos leñosos si retorcidos ok sí este está en proceso estoy trabajándolo ajá tenía todas las ramas hacia arriba y utilizamos algunas técnicas para alambrarlo y bajar las ramas para lograr dar la sensación que ha pasado el tiempo en las ramas claro las ramas van creciendo y van agarrando tamaño y peso y entonces nosotros eso es lo que tratamos de replicar y buscar una armonía en todo el conjunto de las ramas ya si todavía estoy en proceso tengo que trabajarle y crearle aquí la no quiero ni preguntarle el tamaño real de este arbolito debe ser enorme como define uno el tamaño al cual va a dejar el arbolito o si va a ser un bonsai pequeño o un bonsai grande hay diferentes diferentes categorías en tamaño por ejemplo este podría ser fácil un imperial ajá que era lo que los en china lo utilizaban para adornar las entradas de los palacios por el tamaño ah ok hay algunos que son chitos que le llaman que son pequeñitos así son miniaturas ah ok hay varias de una clasificación por su tamaño por el tamaño y este otro ve que lindo este es un... este es un... estoy trabajándolo también de mi colección es una cascada es una cascada es una variedad de Japón y que preciosidad de arbolito pues verdad nuevamente vemos las hojitas pequeñas y la técnica del alambrado me decía verdad el alambrado para modificar el crecimiento de las ramas su tronco leñoso ay es un deleite tener un árbol de estos que belleza tenemos algunos que están en venta algunos que están eh... en proceso de diseño algunos que están... por ejemplo este está... este es un estilo que se llama Sobre Roca que belleza es una especie de Tailandia si si se dan cuenta está sobre roca está en formación también acabamos de hacer alguna poda ahí para... para que genere más brotes cercanos aquí al tronco y que pueda ser aquí la copa del árbol está sobre una piedra ya lleva algún tiempo ahí de estarse adiestrando que lindo lo felicito fíjese estas son raíces son raíces ok y se prenden en la roca si nosotros pusimos desde pequeño uno ahí ajá si que lindo si y estos son árboles que yo tengo de... de clientes ah ok son que están en proceso de recuperación de... de formación algunos están enfermos algunos están recuperándose ay dios este es un bosque en miniatura de un bambú negro japonés que lindo precioso precioso, precioso miremos ay sus troncos y sus hojas precios allá en el fondo se ve... pandita pandita y su... el bebé y su mamá que preciosa así está hermoso hermoso cuánto tiempo más o menos le toma crear un bonsai o sea desde que empieza a tratar el árbol por ejemplo fíjese que este este es un árbol que tiene aproximadamente ochenta años ala es una bugampilia ahorita acaba de llenarse de flores y le quitamos las flores y las... y las... y las hojas que le quedaron para que se estabilice su... su fuerza claro para que no se desgaste era un árbol que estaba encima de otro árbol se cayó el árbol y este se cayó y se quedó con las raíces en el aire entonces se le murió la parte del centro del tronco sí sí ay sí pues aquí está el hoyo sí entonces este tenemos el árbol tiene ochenta años pero nosotros tenemos aproximadamente unos ocho a diez años de estarlo adiestrando como bonsai claro sí estar podando dejando crecer podando etcétera verdad para ir formando el árbol en miniatura mire y esta belleza está floreciendo esos son árboles que nosotros trabajamos aquí para comerciales para poder vender y que pueda ser accesible a todo el... a todo el mundo a todo el mundo malvigia cocinea es su nombre ajá ok y te mantiene dando flores todo el... casi todo el año claro es una de por la cual lo buscamos para hacer pequeños bonsai verdad este es un bosque de jaboticaba se llama es un árbol de brasil que una de sus cualidades es que se... se... la corteza se... se pela hay... en brasil hay gente que hace vino de sus frutos ah mire que increíble los frutos los da pegados al tronco ah no los da colgando en las... en las ramas como normalmente todas las especies no este lo da... lo da pegado al tronco y hacen vino de él en brasil es un árbol de brasil claro que lindo precioso las rosas jaboticabas están en proceso también de formación tiene sus raicitas su tronco leñón ay que lindo miren me está dando muchas ganas de tener un árbolito este es otro árbol que también está en formación estamos recuperándolo para... para empezar a alambrar y formar sus... sus copas para irlo... claro trabajando poco a poco ¿verdad? ya está en una maceta definitiva pero... vamos a... trabajarle todavía sus copas para ir... se alambra y se... y se poda y se van formando sus copas mire este no tiene una... un parentesco con el ciprés sí sí ¿verdad? es un junípero foemina se llama ah ok... precioso es familia de los cipresos precioso lindo... me encanta ay... tiene de verdad árboles maravillosos oye... lo felicito porque de verdad esto es un arte o sea... es una ciencia y es un arte a la vez es un arte sí tiene que saber de botánica tiene que saber de muchas cosas hasta de química porque en el sustrato suceden muchas cosas importantes que la planta necesita para poder desarrollar raíces finas claro tenemos que procurar desarrollar raíces finas para que pueda vivir con salud en un contenedor tan pequeño sí... y porque no le puede uno poner en un recipiente hondo digamos no es correcto... no es... no... se buscan macetas que puedan resaltar la belleza del árbol claro... ajá... la palabra bonsai significa árbol en maceta ah... ok... ok... entonces... o naturaleza en bandeja como se ha... se describe en varios libros ¿verdad? muy bien... y de suculentas entonces ya no tiene mucho solamente... no tengo mucho... solo algunas especies algunas que tengo aquí de mi colección este es un peyotío nada más y algunas que tengo comercialmente para tener aquí un poquito ¿verdad? claro... y acá tiene en macetas algunas un agavoides... sí... un agavoides... este agavoides... que tiene por acá... precioso... entonces ya... básicamente lo que hizo fue especializarse... quedarse en el nicho de los bonsai... de los bonsai... sí... los especializamos en los bonsai... ¡qué lindas! estas agavoides están hermosas... ve... preciosas están... y aquí tiene de unas... estas son... ¿le sabe el nombre a ellas? no... no le sabe el nombre... es que a mí me encantan... fíjese que... las agavoides toleran bastante la humedad... sí... y entonces uno es feliz porque ya no es así como aquel estrés... de que se me van a... se me van a morir... este es un cactus... es un cactus... va a florecer... o floreció... ya acaba de vencer la flor... la flora ayer... la abrió... en su máximo esplendor... lindas están... pero en sí desde que tiene otras el agavoides... quiero ver estas... no le sé a todas el nombre... este aloe... que este es el Christmas... no... Y este otro, qué lindo él. Esa es una euphorbia láctea. Ay, qué linda. Y esta otra, es una javortia. Preciosa. Mire este, por Dios, qué belleza. Esta es una, ¿cómo se llama la planta? Es una suculenta. Es una adenium. Ah, sí. Fíjense que yo los he visto, han ido agarrando como espacio. Les gusta mucho a la gente. Pero yo nunca los había visto en persona, solo en videos. Fíjense. Ah, dan unas floraciones preciosas. Por eso, por eso le gusta a la gente para coleccionar. Porque tienen diferentes tonos de color la flor. Sí, tiene otro precioso, mire. Este otro bonsai divino. Qué lindos todos. Uno quisiera uno a cada uno, por favor. ¿Verdad? Ah, qué lindo. Pero, vamos a ver. Hacemos todo un recorrido. La mayoría que tenemos son insumos. Sí, pues, todo lo necesita para poder crear un bonsai. Miren, este que está aquí, que está con sus frutos, es... Fíjese que esta es una especie que alguien trajo de otro país, que no he logrado identificar. Pero se mantiene todo el tiempo con frutos. Miren el tamaño de los frutos. Sí. Y todo el tiempo con esas florecitos. Lo estamos recuperando, ya empezó a brotar todo. Se me figuró café, fíjese, cuando lo ve así. Parece mucho al café. Sí, ¿verdad? Y cuénteme, ¿qué insumos tiene a la venta? Para que la gente mire y así puedan venir a visitarlo. La especialidad de la tienda son las macetas. Claro. Las macetas importadas que tenemos. Esta, por ejemplo, es una maceta importada. Ajá. Tenemos macetas estándar, de alta gama y más alta gama plus, le decimos nosotros. Ok. Y estas son una belleza. Son importantes. Tienen su drenaje, ¿verdad? Sí. Todas macetas estas tienen agujero de drenaje y patillas características de una maceta de bonsai. Claro. Sí, pues. Sí. Preciosas. Entonces, y hay de diferentes diseños, tamaños. Más que todo nos especializamos en diferentes estilos de macetas. Claro. Sí. Tenemos de todos los tamaños y de todos los precios, formas y todas. Todos los colores y formas, ¿verdad? Sí. Ah, qué lindas. Precioso, mire. Sí, tenemos algunas macetas de autor. Ah. Que son hechas a mano. Estas son macetas hechas a mano por autor. Precioso. Estos autores son reconocidos y tienen muchos años de estar. Están fabricando macetas. Están fabricando macetas. Le diría que algunos autores trabajan una serie de, por ejemplo, 25 macetas al año. ¡Hala! 25 macetas al año es poco. Es poco. Pero la calidad y la calidad y la... Ah, sí. Se nota. Se nota que es una calidad... Superior. Superior. Sí. Y pesan. En sus oídos de drenaje perfectamente hechos. Sus sellos, sus patitas. Qué preciosos. Qué preciosos. Hay varias. Mire esta. Los acabados de esta. Sí. Parece que fuera de metal. Sí. De veras, es plumisa, ¿verdad? Sí. Qué preciosas. Excelentes. Mire. Una gran... Vamos a ver esto. Qué linda. Qué linda. Por Dios, con sus dragones. Hay algunas que tienen dos sellos. Una de autor y una de... De la empresa. De la marca, tal vez. Que lo distribuye. Sí, pues. Preciosa. Llegan a ser muy... Muy buscadas. Por los coleccionistas, algunos. Sí. Preciosa. Aquí tiene las que me contaba que son guatemaltecas. Esas son guatemaltecas. Preciosas. Curiosamente. Nuestras. Nuestras. Pero para ver algo nacional, me encanta ver esto con un acabado tan excelente. Fíjese. Porque, pues, es diferente la cerámica, la arcilla con la que están fabricadas. Pero, no tiene nada que envidiar, ¿siento yo? Mejorar la calidad de la maceta, ¿verdad? Claro. Sí. Nos falta. Pero creo que vamos por buen camino. Por aquí. La maceta, si de allá atrás es donde damos las clases. Ay, qué bonito. Qué lindo lugar. Miren, crecieron. Me encanta el espacio. Me encanta todo lo que tienen en venta. Ver que Estavíos creció, me llega al corazón. Porque les tenemos muchísimo cariño. Y hemos sido como testigos de toda la trayectoria de la tienda, ¿verdad? Sí. Ay, sí. Miren, qué lindas. Qué preciosas las macetas. Dan ganas usted de tener. Y aquí tiene donde están todas las especificaciones. Sí, este es un catálogo de árboles. Ah, qué bien. Y en chino, ¿verdad? De japoneses. Ese es en Japón. Ah, en Japón. Ah, y en chino, ¿eh? Todo es chino para nosotros. Sí. El otro lado. Miren, este. Más especializado. O sea, es un catálogo muy, muy particular de Japón. Qué lindo. Y ahí tenemos otro árbolito. Qué lindo. Lo felicito. Sí. Y tiene también insumos, ¿verdad? Insumos, sí. Excelente. ¿Qué nos podría recomendar hacer con sustratos en nuestras suculentas? O cómo cultivarlas. ¿Algún consejo que nos pueda dejar a la comunidad suculente? Sí, hay algo que debemos de tener en cuenta. No hay una fórmula perfecta para plantas, para suculentas o para bonsai. Todo eso viene de la mano de la cantidad de horas de sol, de la disposición de riego que podamos tener. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos diferentes fases. Le llamamos nosotros a los bonsai. Por ejemplo, un árbol que está en proceso. Digamos, nosotros a los árboles que tenemos acceso son árboles de libero. Entonces, estos los ponen en tierra negra porque son preparados para jardines. Ah, sí, exacto. Entonces, nosotros debemos de preparar esas plantas para desarrollar sistemas de raíces. Ok. Entonces, eso lo hace o le favorece a las raíces un sustrato poroso completamente. Ah, muy bien. Y sin materia orgánica como brosa, todo eso, cuando se llega al top, ya cuando ya tiene un sistema de raíces bien fino, ese va a desarrollar brotes finos. Entonces, pasa lo mismo con las suculentas. Si uno tiene, por ejemplo, en alguna de las charlas que vimos en el Suculent Fest, hablábamos sobre sustratos. Y una persona, pero si yo los tengo en la terraza y los tengo en tierra negra, me decía. Pero, ella regaba una vez cada semana, cada 15 días. Sí, ¿me entiendes? Entonces, por eso se mantenían las plantas saludables. Sí. Las disposiciones de riego, la ubicación es importante, la cantidad de horas de sol que recibe la planta son elementales para poder preparar un sustrato adecuado. Si nosotros queremos que la planta se desarrolle con raíz, debe tener raíces finas. Y eso lo hace mejor en un sustrato inerte, le llamamos nosotros, que... Inorgánico. 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 Mire, y ahora que estamos en invierno y que incluso ha habido temporal, hoy tuve la tristeza de descubrir que una de mis etnas, tengo dos, él tenía pudrición en una parte del tronco, le había echado fungicida precisamente para evitar el problema de pudrición acelerada por esto de que no sale el sol y va lluvia, va lluvia, va lluvia. Y entonces que no les da tiempo, ¿qué nos puede recomendar hacer? Mire, normalmente la maceta es importante. ¿Por qué? Porque debe tener un drenaje adecuado para que pueda drenar el agua. El agua tiene que pasar, entonces si es un sustrato inerte completamente, nos va a facilitar el trabajo de que drene, que no se estanque el agua. Entonces el agujero de drenaje es importantísimo. Y es que les hacen unos agujeritos, por eso me encantó mi ver este agujero, tan bien hecho, pues, ¿verdad? Porque si va a drenar perfectamente, pues, el agua. Las macetas del bus ahí tienen esa característica, agujeros de drenaje grandes. Claro. ¿Por qué? Porque es importante que drene, que den el agua. Entonces yo he visto que la mayoría de personas compra recipientes y les abre hoyos, pero a veces es muy pequeño, entre más hoyos, solo hay que ponerle un, una especie de plástico para que, para que no se vaya el sustrato también, ¿verdad? De esas mismas redesías que uno encuentra donde vienen los ajos, donde vienen los limones, eso es súper, que es una redesía especial. Fíjense que nosotros, nosotros aquí somos un poco más especializados, se podría decir. Y, de hecho, las macetas de bonsai tienen agujero y tienen un plástico que les permite mantener el sustrato. Eso se pone con un alambrito y alguna forma de preparar la maceta para colocar. Y tiene también, entonces, más grandes, para las macetas más grandes. Es correcto. Hay diferentes tamaños para todas las macetas, necesitan el alambrito de drenaje grande. Perfecto. Vean ustedes, acá tenemos estas, ¿cómo se llamarían estos? Rejillas. Rejillas. Rejillas para drenaje. Para drenaje. Entonces, cuando uno tiene una plantita en la alta temperatura, les impide absorber agua, ¿cómo es? Fíjense que la planta es una máquina biológica perfecta. Entonces, las temperaturas llegan a afectar a la planta de tal forma que se van desarrollando las raíces. Por ejemplo, cuando hay primavera, las estaciones afectan mucho a las plantas. Entonces, la lluvia ayuda a las plantas, ¿por qué? Porque viene oxigenada. Se oxigena cuando cae. Entra a activar muchas cosas químicas, reacciones químicas que se dan en el sustrato para que se desarrollen las raíces. La temperatura. Si está en determinados grados de temperatura, la planta empieza a tener actividad. Ah, ok. Y la maceta entra a funcionar también. Por eso es tan importante que la maceta retenga calor y humedad al mismo tiempo. Y permita oxigenación también. Son muchos factores. ¿Qué tipo de maceta o de qué material recomendaría que sean las macetas para...? Son de cerámica, preferiblemente oscura, para que puedan contener el calor. Ok. Sí. Sobre todo en lugares donde haga frío, ¿verdad? Sí, es correcto. A la medida que la temperatura cambia con las estaciones, van afectando a la planta, ya sea positiva o negativamente, dependiendo de la salud de la planta, van a desarrollar la receptiva. Sí. Eso le va a dar el vigor a la planta para restablecerse de cualquier situación. Sí, pues. Desarrollo de raíces finas. Entonces, el sustrato es un factor muy importante porque entra a darle las condiciones a la planta para que se desarrollen las raíces. Factores como la temperatura, la lluvia y los minerales en el sustrato entran a funcionar, entran a activar o a manipular la planta para que pueda funcionar, ¿verdad? Ah, porque la planta requiere de sol, requiere de minerales y requiere de agua para hacer el proceso de fotosíntesis. Claro. Y crear sus alimentos que, con esos tres factores, crea la planta su alimento. Sí, pues. Es impresionante, no es nada más. Esto es todo un mundo dentro de la botánica, por supuesto, ¿verdad? Entra botánica, entra química, entra condiciones, muchas cosas. Son factores importantes que afectan positiva o negativamente a la planta. Ok. Sí, excelente. Pues, yo le agradezco mucho, Gustavo, todos sus consejos, el compartir con nosotros todo lo que sabe y todo lo que es la maravilla del Gonzalo. También le agradezco que nos abriera las puertas de su tienda, de su negocio. Sí, Silvita, aquí es, ya sabe que es bienvenida, esta es su casa siempre, a todos los amigos que nos conocen o conocieron la trayectoria de esta vida, ¿verdad? Sí. Todos son bienvenidos y son queridos aquí siempre. Ok. Pues ya saben, chicos, vénganse a dar una vuelta acá a Estadíos Gonsai. Van a encontrar de todo lo que necesitan, desde insumos para poder crear sus gonsais, hasta gonsais hechos, incluso fungicidas, insecticidas, cosas que necesita uno. Muchas gracias. Le agradezco de todo corazón. Y bueno, chicos, no se olviden de suscribirse, de darle un like y de compartir. De verdad que nos favorece mucho el que nos apoyen para crear más contenido como este, que yo sé que es de mucho interés a toda la comunidad que, pues, está metida y que cultiva todo lo que son suculentas y plantitas de varios tipos. Nos vemos en un próximo video y les dejo un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Como ven, este ha sido un video en donde vamos a aprender otro poquito sobre otras plantas. Vamos a ampliar nuestros conocimientos dentro de lo que es la jardinería. Estamos aprendiendo sobre bonsais también, ya que este es un arte y una ciencia milenaria. Espero que, pues, podamos algún día realizar alguno.